A nuestro Víctor Ortiz, quien obviamente también está participando en una planilla, creo, y vuelvo a repetirles, lo dije a un inicio, quienes van a tomar la mejor de las decisiones serán los compañeros maestros. Ellos juzgarán el trabajo, juzgarán obviamente el desempeño de cada uno de nosotros, pero sobre todo, y lo digo muy claro, juzgarán realmente cuál es el objetivo de cada uno de nosotros. Y mi objetivo principal es recuperar el sentido de identidad de los compañeros maestros a nuestra organización sindical, es recuperar el sentido de pertenencia a nuestra organización sindical y recuperar que muchos compañeros maestros nuevamente volteen a ver a su institución sindical. Ese es mi principal objetivo, al igual que de todos mis compañeros que me acompañan en este camino.